Música Muy buenas, bienvenidos a un nuevo video para el canal Hoy traigo un video informativo, un video muy cortito Estamos en Tower of Fantasy Y simplemente es para informaros de que ya hemos creado los clanes Los clanes de la comunidad, tanto en el servidor de Europa como en el de Latam En el caso del de Latam es en Norteamérica El de Europa está en el servidor, perdón, en Dir, a ver si lo digo bien Dirwin, madre mía que difícil Servidor Dirwin y el de Latam en el servidor de NA de Tempest Ambos clanes se llama exactamente igual, venimos aquí, equipo La Tongo Army, Tongo Army para los que me sigáis la plataforma morada Entendréis perfectamente la referencia Lo único, Tongo en vez de Os son ceros Así que los que os queráis unir, ya sea en Europa, como digo, en Dirwin Madre mía, no lo diré bien, ni a la de 1000 Como en la cuenta de Latam en Norteamérica en Tempest O incluso aquellos que como yo, que estéis locos y tengáis dos cuentas en las dos Pues ya sabéis, mandáis solicitud y encantados de aceptaros De hecho, como veis, la de Latam lo creamos hace apenas unas pocas horas Y ya somos 50, o sea, no va mal, no va mal la cosa Y nada, simplemente la informaros Están los dos clanes creados, los dos clanes activos Le voy a intentar dar caña a ambas cuentas Intentaré jugar en cuanto empiecen los directos lo más prontito posible Empezaré por Europa, obviamente por tema horario Y luego más tarde, a últimas horas Por tema horario también, pues obviamente con la gente de Latam Y le voy a dar caña a los dos servidores Vamos a estar activos en los dos Así que nada, más que invitados a entrar en uno, en otro o en los dos Hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente Nos vemos hasta la próxima Adiós Adiós